Miren señores, como anunciamos al principio de nuestro programa, está con nosotros Jorge Peña y su equipo, la plancha número 2 de cara al proceso de elecciones del Colegio de Abogados Seccional Duarte, y placer para nosotros recibirle en Meridiano Interactivo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Giovanni, un placer estar nueva vez en tu programa y en esta ocasión con una comitiva que nos acompaña ya en la parte de la recta final del proceso de la campaña hacia el Colegio de Abogados, cuyas elecciones son el próximo sábado, 2 de diciembre, y en ese tenor nosotros hemos continuado haciendo contacto con los abogados de manera directa, a través del teléfono y a través de los medios de comunicación, las redes y estos medios que nos han permitido llegar a muchos abogados que también tendrán el derecho de elegir a sus representantes el próximo sábado. ¿Cómo ha sido este proceso, Jorge? Llama poderosamente la atención, y ayer lo dije públicamente también. ¿Cómo has logrado involucrar a tantos profesionales que lo único que tienen en común es que son abogados? Obvio, son las elecciones del Colegio de Abogados, pero que vienen de diferentes... Todos sabemos, y no vamos a ocultar, de que cada uno tiene una corriente partidaria, que independientemente de todo, aunque se intente tapar, todos los gremios están de cierto modo, de directo o indirecto, mezclado con preferencias políticas. La política no está a lo externo de los gremios. ¿Cómo ha sido para ti involucrar tantas ideas partidarias en una sola plancha? Bueno, lo cierto es que yo debo expresar la gran satisfacción y lo contento que me he sentido desde el momento en que inicié con el proceso de consulta a los abogados y abogadas de esta localidad de la provincia de Duarte, principalmente la mayoría que hace vida profesional en San Francisco de Macorís, porque han confiado en que nosotros encabecemos un equipo que lo componen ellos, los demás integrantes de la plancha, con quienes vamos a desarrollar una gestión, la próxima gestión del Colegio de Abogados. Y esto, bueno, pues entendemos que el perfil, la trayectoria nuestra, habría sido elemento de valoración al momento de entender que nosotros podemos representar con calidad, como lo hemos prometido, a los abogados que conforman la comunidad jurídica de esta provincia. Y yo me siento muy honrado porque dentro de ese equipo hay muchos que han sido mis maestros, tanto a nivel de lo que fue el grado en la UAS, que estudié Derecho, como en maestrías y diplomados que hemos hecho. Y ahí hay maestros de esas jornadas académicas. Me acompañan hoy para que yo los represente en un equipo de trabajo hacia el Colegio de Abogados. Y dentro de los criterios que nosotros utilizamos, estuvo tratar de que estuviera representado todos los sectores, todos, desde las diferentes generaciones de abogados, los que son de los 40 años, de los 30, de los 20, de los 10, los más recientes, de los 3, los 4, 5 años. Por eso hay ahí en nuestra plancha un conjunto de jóvenes abogados potenciales profesionales que son prometedores en la carrera del derecho y que están muy activos en el ejercicio del derecho y de alguna manera son influyentes y modelos a seguir para los demás abogados que se incorporarán y resulten egresados de las universidades. Pero qué bien me siento con esa conjugación, porque así también el criterio de la equidad de género también fue tomado en cuenta. ¿Cómo han legado esa parte? ¿Cuáles principales aspectos tomaron en cuenta a la hora de conformar esta plancha? Claro, pensando en el bienestar y avance del Colegio de Abogados. ¿Cuáles aspectos podríamos hacer mención? Bien, el perfil de los que hoy integran a la plancha, el perfil, los niveles de influencia en la comunidad jurídica, la connotación como abogado que cada uno ha ido verificando, pero también criterios como los que son egresados de la Universidad Católica Nordestana, los que son egresados de la Universidad UAS, el Recinto Universitario de San Francisco de Macorís, los que son especialistas en las diferentes ramas del derecho, son criterios que están ahí también conjugados, los especialistas en derecho laboral, en derecho inmobiliario, en derecho penal, en derecho civil, en derecho administrativo, en derecho de familia, en derecho electoral, porque asimismo nosotros pretendemos desarrollar una gestión en la parte académica, donde se le ponga atención a todas las áreas del derecho. Otros criterios como son las diferentes corrientes jurídicas que confluyen en lo que nosotros les hemos llamado la coalición jurídica que compone, la coalición de corrientes jurídicas que compone la plancha nuestra. Ahí hay abogados que responden a la corriente jurídica Guido Gil, por ejemplo, abogados que son de la corriente jurídica Unidad Jurídica Institucional, Dignidad Jurídica, Nuevos Tiempos, Fuerza Jurídica, o sea que corresponden a cada una de ellas, y esa conjugación, esa integración hace que nosotros aseguremos diciendo que la plancha que encabezamos es la más genuina y auténtica representación de la abogacía de la provincia de Duarte. Hay numerosos aspectos que vamos a tocar en esta intervención, a propósito de que Jorge Peña está acompañado de un gran equipo en el día de hoy, hoy ya el último día, el último día de campaña, ya mañana imagino que será un día de contacto y pues el sábado 2 de diciembre sería pues el gran día de las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Jorge Peña y todo el equipo que le acompaña a la plancha número 2 de cara al proceso de las elecciones del Colegio de Abogados Seccional Duarte. Vamos a conversar un poquito de las propuestas, las propuestas y luego con algunos aspectos a nivel nacional que la gente debe conocer, principalmente los abogados. Brevemente, al menos una de las principales propuestas de cara a dirigir el Colegio de Abogados Seccional Duarte. Sí, nosotros, lo primero con las propuestas que nosotros debemos resaltar que hemos desarrollado un proceso de campaña que culmina en el día de hoy en base a propuestas porque entendemos que los abogados que son profesionales del derecho y que hemos de atribuirle a todo profesional del derecho la suficiente capacidad de razonamiento como va a detener a todo abogado y criterio propio, que al momento de elegir o al momento de decidir sobre quién les representa en un gremio como este de tanta calidad y de un perfil de profesional como el abogado, debe tomar en cuenta las propuestas de quienes están postulándose. Y en ese sentido, nosotros, dentro del proceso de la consulta que desarrollamos, recogimos las ideas, los aportes, las sugerencias de alrededor de 150 abogados que consultamos y con ello enriquecimos las ideas nuestras que al final se constituyen en la propuesta que hemos estado compartiendo, socializando con todos los abogados. Y en ese orden, nosotros entendemos, y así es parte de nuestra propuesta, que la formación académica, la formación continua, es de rigor en todo gremio, pero que se multiplica en importancia y dimensión cuando se trata del gremio de los abogados, cuyos afiliados son abogados que debemos estar permanentemente actualizados con el conocimiento. Y ese es uno de los ejes centrales. Está compuesta nuestra propuesta en siete ejes, y este es el más importante, la formación continua, pero acompañada de una serie de ingredientes, como por ejemplo, las dos universidades, la UAS y la Nordestana, Universidad Católica Nordestana, que de donde somos egresados, el 95% de los abogados de nuestra provincia, deben ser las bases como infraestructura en sus salones de procesos académicos, para nosotros desarrollar las actividades académicas de diplomados, cursos, talleres, maestría, y no en el salón del ayuntamiento, o en un aula de una escuela cualquiera en un sector de la ciudad, los abogados no estamos, la altura de un abogado no es para someterse a eso. Y cuando esos salones están ocupados, lo voy a decir responsablemente, lo que más me ha molestado en los últimos años de esta situación, como que se ve como que el abogado es un improvisado, y que me molesta también, lo voy a decir públicamente, que lo sepa la actual gestión y todo el mundo, esto de que no somos tomados en cuenta en decisiones importantes, por ejemplo, del municipio, vemos que toman de junta de vecinos, toman de todos los gremios, pero nunca llaman al colegio de abogados una representación para tomar decisiones, son los más idóneos porque son los que conocen los procesos, conocen lo que es legal, lo que no es legal. Entonces, creo, y ayer lo dije también cuando tenía en presencia la otra plancha, que somos vistos como la chacha del patio, como lo insignificante dentro de la sociedad, y hay que romper con ese esquema para que el abogado tenga ese respeto, tenga ese nivel, no por su grado académico, no, 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 sino porque ha estudiado un aspecto importante que viene a regular lo legal y lo no legal, lo idóneo y lo no idóneo. Entonces, en la sociedad existen reglas y principios, y qué mejor que el abogado para estar presente en esos procesos. Elevar ese nivel es parte de nuestro compromiso, porque nosotros debemos hacer con notar que el profesional del derecho, el abogado, ante la sociedad, tiene una distinción, un prestigio, una calidad de ciudadano y de profesional que nosotros también debemos exhibir, pero también debemos conectar con esa sociedad para que así nos vea, nos considere y comportarnos con un profesionalismo, con una imagen y una ética que así también nos merezcamos ser vistos y ser tratados. Hacia allá va ese componente nuestro, pero también nosotros tenemos un compromiso porque es una meta de esta gestión. La Casa Club del Abogado, tenemos el terreno, vamos a trabajar y ya tenemos planes concretos, inmediatamente tomemos posesión. nosotros vamos a conformar la subcomisión pro construcción Casa Club del Abogado en San Francisco de Macorís. Y hay avances ya importantes para tales fines, comunicación, conversaciones con ingenieros, amigos incluyendo, unos aprestos para suscribir con el CODIA, un acuerdo de colaboración a los fines de que puedan ser útiles en el proceso de construcción de la Casa Club, los ingenieros y arquitectos del CODIA y también nosotros reciprocar de alguna manera en lo que tengan que ver con aspectos comunes de nuestras profesiones en base a ese acuerdo de colaboración que vamos a suscribir desde que nosotros estemos en la gestión. Igualmente, tenemos como meta establecer el nombre de una de las calles del entorno del Palacio de Justicia que lleva el nombre Paseo de los Abogados. Ya eso está contemplado, el borrador de resolución y el apoyo de la mayoría de los regidores del Ayuntamiento Municipal, ya eso está encaminándose desde que nosotros estemos en la gestión. Una parte, una parte ahí. Ya quedan 48 horas, ¿verdad? 48 horas, así es. Para este proceso, tienes un equipo que te acompaña. Este equipo, profesionales reconocidos de San Francisco de Macorís y de toda la provincia Duarte. Le acompaña, por ejemplo, nuestra amiga Laura. Laura viene en la plancha a nivel nacional. Sí. ¿Con qué te encuentras? Porque actualmente formas parte de la directiva. Sí. Entonces, ¿cómo va ese proceso? Para que nos ilustre brevemente. Mira, Joanny, buenas tardes y gracias por el espacio. Como tú bien dijiste, soy parte de la plancha nacional junto a Diego García en la plancha número 2, igual que el actual presidente de la seccional, Rindani Rodríguez y la licenciada Soraya Burgos. En esta ocasión, vamos tres a la plancha nacional de aquí de la seccional, pero también decidimos apoyar a Jorge y ser asesores los tres para no dejarlos solo en este proceso. Aunque él dice que yo no soy asesora solamente, él dice que yo voy más allá. Sucede y viene al caso que Rindani había hecho un acuerdo en las elecciones pasadas de no aspirar más y para cumplir ese acuerdo decidió no aspirar, pero decide apoyar a nuestro amigo y colega Jorge Peña. que me motiva a trabajar por este proyecto, que me entusiasma, que me tiene trabajando día y noche por este proyecto, que veo a Jorge con el deseo, la capacidad, la voluntad de cuidar nuestro gremio, de unificar la clase jurídica y que por fin alguien está despolitizando el colegio de abogados porque siempre nos hemos pasado los años que yo pertenezco a tal corriente, que yo pertenezco a tal partido, que yo escucho la línea de fulano. En esta ocasión nosotros llevamos una plancha de todos los partidos, un arco iris, una coalición, tenemos gente del PLD, como es mi caso, tenemos del PRM, tenemos del PRD, tenemos de la fuerza, tenemos del reformista y tenemos de la izquierda. Un sinnúmero de ilustres profesionales del derecho, catedráticos de la universidad, han sido funcionarios públicos y esa es la plancha ganadora, la plancha que representan a los abogados. Los demás, compañeros, ¿por qué apoyar a Jorge Peña? Brevemente, en estos dos minutos que nos quedan, ¿por qué apoyarle? Tenemos allá a Raúl Ortega, tenemos ahí, vamos a ver Raúl. Fíjense, ¿por qué apoyo a Jorge Peña? Nosotros ya tenemos en dos periodos consecutivos siendo parte del Colegio de Abogados actual, de la sección de Duarte y entiendo que ha hecho falta esa independencia con una gestión que pueda unificar más a los abogados. Entendemos que se hace necesario y para eso vimos en Jorge, o hemos visto en Jorge, su capacidad de unificar sus ideas innovadoras que entendemos que junto a este equipo que conforman esta plancha, nosotros vamos a poder lograr que esa unidad se haga realidad y, sobre todo, desde la posición que nosotros estaríamos ocupando, educación y cultura, entendemos que vamos a darle continuidad a las capacitaciones a favor de los abogados a través de los diferentes diplomados, maestría y cualquier otro estudio que sean para la fortaleza de los abogados. ¿Por qué votar? Nos queda un minuto por Jorge Peña. Bueno, buenas tardes. Jorge Peña es una persona que disfruta, siempre ha disfrutado de mi aprecio, mi admiración, mi cariño y mi respeto y todo lo que estamos aquí también somos personas así. Entonces, nuestro liderazgo está en los hombros de él, la sociedad nos conoce, sabe quiénes somos, sabe que vamos a hacer una gestión que va a ser impecable, vamos a entregarnos por este gremio, necesitamos mucho dinero para construir la Casa Club y yo, desde la parte de asuntos internacionales, estaría haciendo mi gestión, me comprometo para que el gremio avance y con Jorge Peña entiendo que sí, que va a avanzar. Hay que votar por Jorge Peña. Bueno, apoyo a Jorge Peña porque entiendo que en él se conjugan todos los elementos y características necesarias para que un profesional de la clase jurídica represente un sector tan importante para los avances de una comunidad que por demás han sido maltratados, pero la propuesta que él presenta persigue o se enfoca en unificar criterios con los demás gremios e instituciones y poder crear una cultura de paz para poder dejar un legado a las generaciones que vienen surgiendo. El por qué yo apoyo a Jorge Peña. Este 2 de diciembre a votar todo por Jorge Peña y todos seremos ganadores. Bueno, muchísimas gracias a la plancha número 2 por acompañarnos hoy en Meridiano Interactivo en la entrevista en la entrevista.